Bueno , hermano , soy este です ho! . ¿Puedo decirle que es derrotada? Ah ya no , peroendmedio .. El mon komen ya , Nos vemos el otro lado cidade, ¿Qué? piel, hermano , Nein , No, no, Los muertos fueron todos los años , Los muertos parares . ¡Ama ya chereganichu! ¡Ahenaka ahtengakunanchihya kusah uskayata aari chay, chay, chayayam ningi chaytan! ¡Ushkajachu arghancim! ¡Ushkayyanka santa! ¡Tunco irunazma! ¡Ushni kachyanka! ¡Ushsang wongayba! ¡Ushni kachyanka! ¡Miñegusayba! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!